Hay que preguntarle a los gatos si por el bosque vieron a la pantera 2. La pantera ha causado otro misterio y esta vez los que nos tendrán que dar la información del bosque. Son los gatos, nos darán la información. Intrusa, este lebo es intrusa. Intrusa. Caminando por esa localidad se encuentra una pared de bosque que nos lleva hasta el segundo bosque. Aquí está el bosque. Y como tenemos que pedirle ayuda a los gatos, hay que buscar a los gatos. Caminando por ese bosque seguimos el camino y los gatos cada vez se acercan más. Caminando por la localidad nos llevará por el camino rojo. Rojo como el color favorito de la pantera. Cada vez hay menos rojo, pero nos lleva hasta el bosque. Más cerca de los gatos que nos darán la ayuda. Estamos en el bosque y se ve algo en las profundidades. Y ya sabemos qué es. Muy camuflado, pero muy camuflado. Veremos a el gato. Él nos dará la información. Señor gato, ¿su nombre cuál es? Mi nombre. Mi nombre es Omagia. ¿Y qué es lo que quiere? Omagia, nosotros queremos saber dónde está la pantera. Omagia, yo no sé de qué está hablando, pero la pantera la conozco. Pero yo la verdad que misteriosamente no lo sé. Bueno, Omagia, no te irás sin decirnos dónde está la pantera. ¡Que no lo sé! Omagia, serás libre si no lo sabes. Caminando por el pequeño bosque, fuimos y encontramos una leana espada. ¿Qué es eso? Es un gato. Señor, su nombre, por favor. Mi nombre es Fierrito. ¿Y usted sabe algo de la pantera? Ese pequeño monstruo. Yo encontré una carta en el bosque que lo anunciaba de él. Pero está en un idioma extraño. Y contiene muchas plaplas. Pero, si usted quiere el libro, lo que deberá hacer es preguntarle a los gatos. Después de preguntarle, yo le daré la información. Bueno, pregúntele. Yo conozco a los gatos. El gato negro sabe mucha magia. Pero tal vez él no sabe. Igual, le tienes que preguntar a Dios. Ese gato está ocupando el trono extraño. No es de la pantera. Pero el fuera de foco, que se enfoca aquí, nos lo indicará. Él nos dirá luego. Se los diré luego. Así es. Adiós. Nos vemos. Por unas escaleras. Subimos y nos encontramos al gato negro. Oye, tu gato negro. ¿Qué queremos hacer? Primitazo. Primitazo. Gracias. Con esa cola sabemos que ya tiene. ¿Podemos preguntarle dónde está la pantera? Ya lo sé. Estoy cuidando a mi gatito fierrito. Pues él le sabe la respuesta. Me ha contado unos mitos. Señora, él me pidió que le pregunte y míreme. Ahí está, muy educada. Y como es tan educada, le daré de comer. Oh, espere. Falla, falla. Salute. ¿Estás bien? Salute. No, mejor no te doy de comer porque comiste a la mañana, ¿no? Bueno, cariño. Ahí. Gracias por la información, madre. Ahora se tratará de buscar a fierrito. Caminamos por el sendero y vemos al gato. Señor, señor, ¿dónde está fierrito? No siga corriendo. Diga, diga, diga. No nos quiso avisar el gato. Lo buscaremos por nuestra cuenta. ¿Quién está ahí? Un gato que maulla. Tal vez sepas. Oye tú, ¿quién eres? ¿Puedes decirme el nombre? Dime tu nombre, señor. Señor, diga su nombre. Señor, diga su nombre. Ah, mi nombre es... Mi nombre es... Moro Mozart. Señor Moro Mozart. Gatito sin cola. Con un muñecito. Podría decirnos... Oye tú, ¿dónde está tu hermano? No, él no quiere responder. Señor Moro Mozart, no escape. ¿Dónde está su hermano? Se ve que se conoce. ¡Eh! ¿Dónde está tu hermano? ¡Ew! ¿Dónde está el gato? ¿Dónde está Fierrito? Fierrito se fue para allá. Gracias por su información, gato. Se lo recompensaré con una caricia. Caminando por el sendero. Cruzando los bosques. Recorremos... Y encontramos a Fierrito y a su madre. Madre... ¿Nos dejaría estar un rato con su hijo Fierrito? ¡Eh! ¡Claro que lo autorizo! Bueno... Menos tiempo, hada. ¿Qué haces vos? ¡No! ¡Para! ¡Salí! Señor Fierrito... Señor que escala árboles... Dígame... Ya le he preguntado a todos los gatos y no saben nada. Ahora usted... Debe decirme... ¿Dónde está la pantera? Espéreme que termine de subir el árbol. De bajarlo, quiero decir. Me falta poco. Listo. Venga. Señor, venga, venga, venga. Que le haremos un par de respuestas... De preguntas. Vamos a elegir un buen lugar. Bien. Vayamos aquí. Señor, responda. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La pantera. Yo la he visto. Y está en... La pantera. Chicos. La pantera. Está en... El coro. El coro. El coro. El coro. El coro. Agradecemos por hacer este trailer a... La cámara. Que está justo en este reflejo que no se ve. También agradecemos a Fierrito. A Moromozor. A la... A la comida de los gatos que nos ayuda a ser alimentados. Esperen. Acá está la comida. A la comida de los gatos que nos ayuda a ser alimentados. No se ve. 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 que son cartílago y omagia. Agradecemos a usted por mirar. Encontramos a los gatos. Ahora sí podemos decirlo. Agradecemos a... ¡Omagia! 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 ¿Qué pasó? Tenemos que preguntarte. Tú no sabes dónde está la pantera. Dinos, gato mágico. ¿Tú cómo te llamas? Mi nombre es Cartílaga. O Cartílago. Pero bueno, yo no sé qué es la pantera. ¡Je, je, je, je! Por más... Por más mago que sea, adiós. Señora, tú debes preguntarle a otros gatos. Ya sé que el gato negro no te dará información, pero pregúntale a otros. Bueno, tiene caso. Bueno, te haré caso. La respuesta. Subiendo enredadea. Que se suben y se suben. Bajamos y ya está el bosque. Vamos aquí. Y encontramos una cola. Y ella es hada, una gata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!